¿Por qué la ausencia de algunos actores importantísimos dentro de la política de Poza Rica y Coatzintla? Hoy día es un día hábil. Muchos de nuestros amigos están trabajando, algunos no pueden estar por nosotros por razones muy obvias, pero quienes nos hemos dado cita y quienes estamos aquí, estamos demostrando que nuestro partido es un partido vivo, un partido fuerte, un partido que dará la cara a esta contienda con todo. No tenemos la menor duda, tenemos los mejores candidatos. Y hoy desde Poza Rica hacemos el compromiso de trabajar arduamente, como siempre lo hemos hecho, para sacar adelante a Pepe Meade a la presidencia de la república. Es un compromiso de los PRIistas y como PRIistas en el Distrito Quinto de Poza Rica y Coatzintla estamos para que Meade sea nuestro presidente de la república. Tengo la plena seguridad y la confianza primeramente en Dios y en la ciudadanía y en los PRIistas del Distrito Quinto de Poza Rica y Coatzintla que vamos a ganar la diputación local. Tenemos la experiencia, vivimos ya en algunos otros procesos. Ustedes me ayudaron a ser diputado federal por el quinto distrito también y vamos a salir adelante en esta contienda. Sabemos hacer nuestro trabajo, sabemos trabajar, sabemos poner muy en alto el nombre de nuestro partido, pero sobre todo tenemos que luchar porque hoy la sociedad necesita de la suma de esfuerzos de cada uno de nosotros. Me preguntaban hace rato nuestros amigos periodistas de que en medio de esta situación difícil que estamos viviendo si podemos pensar en que vamos a salir adelante, yo con la plena seguridad que me dan ustedes, que me da Dios, puedo decir que sí, vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante porque somos más los que queremos que esta situación en nuestra vida cambie. Son muchas situaciones difíciles que vivimos, estamos viviendo una situación tremenda de desempleo aquí en Poza Rica, en nuestra región. Tenemos que ir luchando por mejores condiciones de educación para nuestra viñez y para nuestra juventud del Distrito Quinto. Hay muchos otros temas, el tema de inseguridad que también nos pega bastante y pues que tenemos que seguir adelante trabajando, tenemos que mejorar, tenemos que tener mejores condiciones de vida para todos. El papel del diputado es un papel que más que otra cosa es de legislar. El diputado legisla leyes, pero ¿para qué legisla leyes? Pues para mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos. Por lo tanto tenemos que trabajar y seguir legislando en favor de los veracruzanos. Es lo que nos lleva y nos mueve en ese compromiso. Dice el eslogan de nuestro candidato a gobernador, sí es posible y cierto, es posible en la suma de voluntades de cada uno de nosotros. Yo les agradezco de manera muy especial esta gran oportunidad que nos dan de poder participar e iniciar el día de hoy nuestra pre-campaña como precandidato a la diputación local por el quinto distrito de Poza Rica. Hay un compromiso con Poza Rica, con Veracruz y con México. Sabedores estamos de que vamos a salir adelante y que vamos a triunfar. Solo no lo podemos hacer. Por eso hoy le pedimos a todos, a todos los priistas del distrito quinto, les pedimos que nos ayuden, que nos ayuden a sumar, que el ama de casa se sume, que el joven se sume, que el petrolero se sume, que el maestro se sume, que los jóvenes se suman también a este gran proyecto de nuestro partido de revolucionario institucional. Tenemos los mejores candidatos. Pepe Mi, Pepe Yunes, Gaudencio Hernández Burgos por el distrito quinto. Hoy se está registrando ya, también en estos momentos se está registrando Lidia Crispin, que va a la diputación federal por el quinto distrito y que también le deseamos el mayor de los éxitos. Los priistas estamos comprometidos y sabedores estamos de que cuando nos unimos somos una fuerza que nadie nos detiene. ¡Vamos a ganar! 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 Gracias.